Yo sé que te has sentido solo últimamente Lo sé que te han tratado un poco diferente Entiendo que ya no confías en la gente Porque su hipocresía siempre la lleva presente Tal vez ha cometido en este mundo muchos errores Y por esa razón te deja llevar por tus temores Pero hay uno que te dice, hijo mío no te demores Porque tu mundo blanco y negro quiere agregarle los colores Él no mira tu pasado ni tampoco lo quisiste Te dice, alégrate, ya no te sientas triste Si nadie te da la mano, él te la dará Y si tus padres te abandonan, también te recogerá Porque no estás solo, no Te presento a mi Dios Porque no estás solo, no Te presento a mi Dios Y recuerda Hay un Dios que quiere ayudarte Te da la mano para levantarte Hay un Dios que quiere brindarte Todo su afecto para restaurarte Hay un Dios que quiere abrazarte Para que de tu nunca te aparte Hay un Dios que siempre va amarte Y bendiciones él quiere darte Tienes un amigo que siempre ha estado contigo En momentos rudos siempre ha sido tu abrigo Él te protege de todos tus enemigos Te cuida de espaldas, te guía de frente Por eso es que esto te lo digo El ser humano a veces te subestima Te siembra tu tapa, que no alcances la cima Y tus acciones a veces hasta te lastima Por sus palabras puede ser que te deprima Pero ven, hay alguien que quiere ayudarte Su amor por siempre es demostrarte No quiere que nunca haya parte de él Ven, hay alguien que quiere abrazarte Del piso quiere levantarte Tu vida quiere restaurarte Ve a él Cuando quieras hablar Él siempre va a escucharte Cuando te sientas solo Él va a acompañarte Cuando quieras que te ayude Va a ayudarte Ya no estarás más triste Porque alguien va a consolarte Porque no estás solo o no Te presento a mi Dios Porque no estás solo o no Te presento a mi Dios Y recuerda Hay un Dios que quiere ayudarte Te da la mano para levantarte Hay un Dios que quiere brindarte Todos sus efectos para restaurarte Hay un Dios que quiere abrazarte Para que de él nunca te apartes Hay un Dios que siempre va a amarte Y bendiciones él quiere darte Ven, ven, ven A Abraham y al valiente No quiere que nunca haya parte de él Ven, 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 ven Vida el galáctico Son mega Hay un Dios que quiere ayudarte Como siempre es demostrarte No quiere que nunca haya parte de él Ven, 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 ven Que quieras abrazarte De la carne de él La familia quiere restaurarte Oh, na, 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 na.